welcome back bienvenidos de nuevo a esta aventura de dragon bones al tercer vídeo y bueno vamos a seguir de donde nos cuidamos y ya tenemos a sancho listo esta imagen pues ya la poquita ahorita ya no me sirve nada si le doy acá suprimir y bueno en sí tenemos todo lo que tengo ahorita ok si se fijan ahorita nos da como se fijan cada uno de estos tiene como una flechita que pueden cerrar ok cada uno de estos elementos o de esos dibujos puede tener más dibujos adentro para que puedan pues cambiarlo no un dibujo por otro aunque esté rígido por ejemplo quiero que esté la mano así y después quiero que esté así o así entonces puede hacer muchas manos y animar eso en tiempo real y cosa que directamente en código en unity pues sería una patada en las bolas no entonces por ejemplo por ejemplo un ejemplo de eso pues sería ok fíjense quizás esta mano no y me voy a ir a manos acá están mis manos y eso lo pueden hacer y eso lo pueden hacer antes de riquear después de riquear no pasa nada pero bueno aquí está esta mano si muy importante tienen que poner los dibujos los dos dibujos exactamente donde mismo no porque si no pues va a pasar eso chequen ahorita tengo esta mano aquí se llama mano open si yo le pico aquí dice mano open pero como voy a tener muchas manos yo voy a cambiar el nombre de este del principal como mano guión de mano derecha y aquí adentro tengo mano open 1 ok aquí arriba tengo mano fist este dibujo lo voy a meter aquí nomás arrastrando fíjense ahí está entonces yo puedo yo prender este o este entonces fíjense lo que pasa porque no los puse donde mismo verdad entonces hay que venir hay que agarrar este y ponerle aquí mero hay merengues entonces ahora si puedo yo cambiar mi mano a mi antojo va ok ok y así pueden ser muchos ojos eh muchos pisecillos eh lo que quieran bueno vamos con la parte del rigueo ok está tan sencillo como que ustedes aquí en esta partecita van a tener unas pequeñas herramientas uno que dice select otro que dice pose y otro que dice bone y este de wait si ahí no se alcanza a ver porque no se que una con el compro creo que ya tengo que comprar una nueva o pues el programa que pues como es gratis pues bueno detalles no pero 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 bueno seleccionan la herramienta de hueso ahí está y 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 para acá ahora sí tengo un rick bien suave sí donde pues ahí está la onda, no repito, pueden ponerle a todos los colores y a todos los huesos de su lado derechos rojos, para que sepan que onda y a los del lado izquierdo azules amarillos o lo que sea ok, ahí está 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 listo igual a este dibujo los izquierdos lo pasamos para atrás es como si pasaras algo atrás en Photoshop igual a este vamos a echarlo para atrás también esta y la mano esta también para atrás ok ya tenemos esta onda pues que seguiría que vamos a hacer la de el torso que va a agarrar a estos dos entonces fíjense ustedes pueden simplemente agarrar el dibujo del torso y picarle de aquí a acá arriba ahí está si entonces si me voy aquí a sin aquí tengo mi torso 34 igual le vamos a cambiar a torso porque a lo mejor este mismo me puede servir para hacer el 360 como el que les enseñé en el video antepasado entonces ahí está el torso si y puedo aquí hacer lo siguiente chequen el dato que es el torso puedo agarrar brazo derecho y brazo izquierdo con shift y arrastrarlos hacia torso si ahí está y ahora si ya tenemos el torso ay perdonen ustedes control Z agarran el torso y aquí aquí nomás me agarró uno vamos a ver qué pasa con este ok vamos a mover esto acá y a torso dije eso si aquí está el torso a gusto ok ya tenemos agarrado esas dos cosas después vamos a hacer uno para todos los elementos de la cara si va a haber un momento en el que queremos que que a lo mejor Sancho diga que no o que sí entonces yo recomiendo que lo que trae dentro de la cara Sancho lo pongamos en un hueso aparte pero ese no quiero que me dé lata aquí encima entonces voy a crear un hueso aquí arriba volando no pasa nada si y aquí le voy a poner a este cara elements ok y voy a arrastrar a este hueso lo que es mi raja si ahí está el cara elements simplemente arrastramos mi ojo a cara elements mi otro ojo a cara elements mi nariz a cara elements mi bigote a cara elements mi otro bigote a cara elements si mi mi 100 a cara elements si aquí tenemos cara elements you know si y fíjense como vamos a poder hacer después que nuestro personaje pues voltee ¿no? ahora hacia arriba hacia abajo si si quieren pueden meter también la 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 mandíbula yo primero pondría un hueso para la mandíbula pero bueno no olvidemos que este hueso nos va a ayudar a mover las cosas de mi cara ¿sabes? ok vamos a ver también cómo hacer que este bigote se mueva chido este como un bigote pues pero bueno eso será en otro video ok vamos a crear un hueso para la cabeza ¿sí? pero voy a seleccionar mi torso ahí está ¿se acuerdan que les dije que si seleccionan algún hueso y luego le empiezan a picar en otro lado ese va a ser hijo del que tienen seleccionado en este caso pues mi cabeza ahí está ¿sí? entonces fíjense lo que va a pasar ¿sí? si yo le pico acá ya se mueve toda esta onda ¿sí? esta onda esta esta onda ¿sí? vamos a meter cara elements en el hueso del cráneo si esto voy a agarrar cara elements va a estar dentro de este hueso ¿sí? entonces ahora sí si muevo para arriba ahí está ¿sí? si muevo acá se falta la mandíbula ¿sí? voy a seleccionar mi hueso de la cara y ahora voy a a picarle aquí en la mandíbulilla ¿sí? aquí en la mandíbulilla ¿sí? y ahora aquí está la mandíbula ¿sí? y ahí está ok puedo hacer que este hueso maneje dos dibujos ¿no? por ejemplo esta de atrás mandíbula 234 la voy a meter dentro de mandíbula también ahí está listo la mandíbula acá está el cotorreo ¿sí? y acá está esta onda ¿no? ¡wuuuuh! sí vamos a ponerle un hueso si quiero animar algo tiene que tener hueso ¿sale? entonces ok tal vez yo quiero animar esta onda y quiero animar este también acá atrás voy a poner un hueso en la base del sombrero y voy a poner y seleccionar con este seleccionado voy a poner otro hueso aquí listo entonces yo puedo mover el sombrero completo o la pura punta por si quiero que se gire la cabeza ¿no? y este este hueso lo voy a meter dentro de cráneo sí espero que estén agrando la onda la verdad está fácil digo a lo mejor hay que hacerlo unas diez mil veces pero a mí se me hace que es bastante eh amigable pues esta onda del rig aquí en Dragon Ball y animar está igual de fácil ¿eh? believe me ¿ok? voy a hacer otro huesillo por acá ¿sí? y este se va a llamar este no tiene por qué estar aquí lo voy a sacar aquí a root ¿sí? es un huesillo pendiente ¿sí? este se va a llamar cadera elementos 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 de la cadera y voy a a poner aquí eh la hebilla ahí está voy a poner voy a poner aquí también las fajitas ¿sí? voy a poner también aquí la bragueta ¿sí? ¿sí? para que ustedes puedan hacer esto pues hasta todo dar ¿no? por si quieren que gire su cadera y no todo dar listo y vamos a hacerle un hueso a la cadera ¿sí? justo puesto hasta y ya y en este hueso vamos a poner también el fajo dibujo el fajo ¿sí? 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 y vamos a mover estos dos brothers ¿no? los dos muslos a la cadera muy bien entonces ustedes pueden girar la cadera con todo ah el de el de cada elemento también lo vamos a meter aquí a cadera ahí está ¿sí? entonces podemos girar esta onda así acomodarla y toda la parte de arriba ¿sí? y vamos a crear uno general ¿sí? que se va a llamar seguro que sea parte de root porque esta es como la raíz de todo pero voy a crear yo uno que se va a llamar y lo voy a poner aquí abajo Sancho así viva Sancho Villa si no me descarga el juego de móviles la verdad está padre digo tengo que aprovechar el comercial ¿no? que ya estoy acá en esto y ok y a este le vamos a meter el torso y la cadera ¿sí? entonces yo con este muevo a Sancho completamente y está listo para animarlo lo podemos poner aquí el piso y de aquí pues podemos seguir ¿no? hasta aquí el video del rig en el próximo video vamos a ver cómo podemos crear meshes para que esto se mueva como un bigote y tal vez que se mueva un poquito también el torso para que se pueda mover hacia el frente ¿no? y bueno muchas gracias ya saben comparten el video si quieren que más gente aprenda a hacer animación para videojuegos y cualquier duda ya saben que me pueden preguntar gracias y nos vemos en la próxima ¿no?